El camino era escabroso y el frío intenso. Estos son los instantes en que un grupo de serenos auxiliaban a un padre de familia con su hija, que se perdieron en el desolado nevado de Guaitapallana, en Huancayo. Mientras iban caminando, uno de los serenos grababa el rescate. Cuando de pronto apareció una extraña criatura de color rojo intenso entre las piedras. La neblina. Que no se lo... ¿Logró verlo? Aparece en la piedra del medio, justo cuando el sereno le entrega algodón al señor. Aquí la imagen un poco más de cerca. Los pobladores de la zona creen que se trata de mukis, pequeños duendes de los cerros. En dos partes del Perú tenemos los mukis, tenemos una serie de otros seres que van de acuerdo a cada exposición local de la historia. El movimiento había pasado desapercibido, para los serenos, de no ser por la filmación, pudieron observar a este extraño ser. Hola a todos les traigo un video de aprisión de un mukis pendejo que causa pánico en medio del nevado.